Este establecimiento solo para adultos se encuentra a 5 minutos a pie de la playa y goza de una ubicación excelente en la isla de la Gomera con vistas al océano Atlántico. Estos 10 apartamentos comparten una piscina magnífica y disponen de balcón o terraza privada. Los huéspedes del Chijerefaro del inglés encontrarán en este establecimiento un destino paradisíaco y podrán experimentar las ventajas de un alojamiento independiente de última generación. Ofrece alojamientos con vistas al mar y balcón, donde los huéspedes pueden disfrutar de una comida preparada en la cocina totalmente equipada. Los dormitorios cuentan con dos camas individuales e interiores modernos y amplios. A solo 300 metros del Chijerefaro Apartments hay un supermercado pequeño donde los huéspedes podrán comprar alimentos de primera necesidad. Los huéspedes pueden consultar su correo electrónico y mantenerse en contacto con sus amigos mediante la conexión gratuita a internet por cable que ofrece el apartamento o utilizando la conexión wifi disponible en las zonas comunes. A solo 200 metros del Chijerefaro del inglés hay varios restaurantes locales donde los huéspedes podrán complementar su estancia en este alojamiento independiente degustando una comida deliciosa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!